Noticias S.I.N. Buenas noches y bienvenidos a Noticias S.I.N. Emisión Estelar. Soy Nairo Bivilori y tengo el honor de acompañarles por Alicia Ortega en este último viernes del 2022 y la última emisión estelar de este año. Qué privilegio que sintonice para informarse con nosotros. Gracias por hacerlo por Colorvisión Canal Novi y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Pese al anuncio para el despliegue de agentes policiales para garantizar la seguridad durante las festividades de fin de año, este martes, este día, la presencia de los agentes era en arterias comerciales y algunos barrios del Distrito Nacional, de acuerdo a algunos ciudadanos que aseguran que el gobierno hasta ahora ha fracasado en materia de seguridad ciudadana. Tenemos cobertura en equipo sobre esta situación. Iniciamos con Vladimir Núñez en directo desde el Puente Francisco del Rosario Sánchez. Vladimir, adelante. Buenas noches. Cuéntanos. Gracias. Buenas noches. Hasta el momento los operativos policiales en fechas festivas no han garantizado seguridad en las calles ni habilidades de la ciudad. Expresan algunos ciudadanos. Eso no va para ningún lado. Aquí se sabe lo que hay que hacer para la delincuencia, se sabe, porque todos estos politiquitos saben lo que hay que hacer en este país. Lo que pasa es que todavía no tienen los pantalones bien puestos para hacerlo. Pese al incremento en el movimiento de personas que se registran en alteras comerciales como la avenida Duarte, la población teme salir a las calles por la delincuencia. Bueno, muy poco en el sector medio. Muy poco patatullaje. Creo que hay que seguir trabajando en eso, en la seguridad. Pero los atracadores, los atracadores y la delincuencia está aquí de su cuenta. Usted no puede enseñar un peso, no puede nada, que se lo quitan. El hombre es serio, aquí está en peligro. Ojalá que sí que la controle, porque yo lo veo difícil, pero ojalá que sí que me está en mano. ¿Qué es lo que usted ve difícil? No, porque la policía, una esquina aquí a las cinco horas hay que aparecer una. Similar era el panorama en barrios de la capital como Gualey, en las primeras horas de la noche de este viernes. Hay que inculcar los valores, trabajar ese proceso, porque lo que estamos viviendo es el producto de la falta de políticas para la familia. Algunos ciudadanos entienden que la vigilancia policial reforzada debe ser permanente en aras de establecer la seguridad ciudadana. Este operativo que se hace en la cuadra quizá pueda funcionar. Lo que pasa es que aquí se comienza con un operativo y a la semana el operativo desaparece. Esta mañana la Policía Nacional anunció que a partir de este viernes la vigilancia será redoblada por la fiesta de fin de año. Nuestra compañera Rosalina Lora trabajó el tema y nos presenta la siguiente historia. Mediante la integración de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional informó que para este fin de año han sido redoblados todos los operativos preventivos. Estaremos contando con una significativa integración de nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, así como de personal administrativo de esta institución y de las distintas direcciones y áreas especializadas. Pese al anuncio de la institución, comerciantes y residentes de sectores populares dicen sentir temor de festejar en las calles. Para serte sincero, actualmente no hay seguridad en nuestra calle, inclusive ni dentro de nuestros hogares. Y le hace un daño enorme a la economía. ¿Por qué? Porque la gente teme salir a un restaurante, a un drink, a donde sea, a compartir con un malecón, a la avenida España, para compartir con su familia. Pero imagínate cómo. Yo la pasaré en mi casa con mi esposa y mis hijos. Así es, porque en realidad la calle no está segura, en la calle no hay seguridad. La institución del orden aseguró que desde el pasado 5 de diciembre, cuando iniciaron los operativos, han sido apresados más de mil presuntos delincuentes por diferentes delitos. Algunos ciudadanos esperan que a partir de este sábado se pueda apreciar un mayor número de efectivos policiales en las calles, a fin de garantizar la seguridad ciudadana durante las fiestas de fin de año. Es la información que tenemos. Retorno contigo.